Iniciamos ante el inicio de clases en la región Costa, se incrementa la venta de útiles escolares. Padres de familia recorren el centro de Guayaquil y algunos otros sectores de la urbe porteña para tratar en lo posible de encontrar los precios más económicos. Ya en algunos locales comerciales en pleno centro de la ciudad están expuestas las listas de precios de todos los útiles escolares, desde cuadernos, libros, lápices y otros artículos. Algunos avisos que dicen oferta, que instan los padres de familia a comparar los precios. ¿Cómo ha visto los precios hasta ahora? Hasta el momento están cómodos, están cómodos y entonces nos animamos porque hay que averiguar en todos los lugares también. Este recorrido lo realizamos en horas de la tarde de este lunes. La mayoría de los padres de familia con listas según ellos bastante largas y que por eso anticipan sus compras por el inicio de clases. Los vendedores son quienes adelantan que estas ventas arrancaron ya desde la semana anterior. No, hasta ahorita tenemos mantenimiento de precios lo que es el año pasado. Agradecer para la economía del pueblo, por ejemplo, apoyar a la economía del pueblo. Seguimos economizando las cosas. Por otro lado, algunos dueños de locales señalaron de que esperan de que las ventas se incrementen aún más. ¿Cómo han estado las ventas de los útiles? Está flojo para otros años porque las clases han empezado en el mes de abril, ha habido más ventas, pero en este año como va a empezar en el mes de mayo, todavía parece que los padres de familia no han comprado todas las listas de útiles. Yelena Perlaza, Telegramo Noticias.